Bueno, 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 que empieza ya, 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 ya Tengo bebida fría en la nevera Que se cuela mal Duque de glitter, tu picho de acertar Y me pongo pibón Oh, que chulo, que chulo, me encanta Tiene como una bata Ya está, ya se la quito Oh, que guapo, que guapo El vestido me encanta Con zapatillas, cariño, no con tacos Invito a mi fiesta en mi casa Una noche ochentera La noche entera Pero ven con quien quieras La noche entera Te da, eh, como una noche Te da, eh La noche entera Me encanta, me encanta la coreo La noche entera Eh, eh Ahora ya me tengo más bailarín Seguro va avanzando la actuación Que esto es súper dinámico Venga, vamos, Vico No, no, sí, celo Está, 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 está menos Bienvenido A mí Subirse a bailar Sube, sube, sube Sube, Mari, sube Cojo el chupito de hielo, Mari Eh, eh 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 Que hombre, tú Que querás La puesta en escena La coreografía Todo, todo, todo Es que cada uno Me parece en cosas Y hace cosas distintas La mola lenta Tú y yo La noche entera Era, eh Como una noche Ocho entera Que fuerte, por favor La adrenalina Que está ahora Comiendo por mi cuerpo Verás tú Verás tú Tú lo voto Verás tú No Ahora no Ya estamos en la disco Vamos tía Demuéstralo Uff Madre mía Madre mía Espera Que vaya La noche Como una noche Ocho entera Ocho entera Era Como una noche Ocho entera Era Era Reina de España Vico Primera de España Uff Que subida Umbadao Madre El amor Hermoso Adiós Adiós Gracias.